La impronta de este año por una parte tiene que ver con convocar por tercera edición en la Universidad de Hace Arte en la Tintorería, por un lado mostrando producciones desarrolladas durante el ciclo 2018, que es lo que se puede ver en la tintorería entre el lunes 18 y el viernes 22, y por otra parte también abriendo el juego a propuestas que se van a desarrollar durante el año y que se presentan acá como una síntesis. Por ejemplo, en este momento se está desarrollando un taller de grabado a cargo de Jimena Mateo, pero todos los días va a haber actividades vinculadas a la actividad de los talleres en el formato de charlas, clases abiertas, muestras, un concierto que es con lo que termina el día viernes 22. Un poco la propuesta de este año sigue con la temática que veníamos desarrollando en los años anteriores, básicamente en una plataforma que está organizada en tres grandes áreas, un área que tiene que ver con las artes escénicas y la danza, donde se puede participar de talleres que tienen que ver con el teatro, con el teatro comunitario, con la danza folclórica y con tango, un bloque que tiene que ver específicamente con lo musical, vinculado al perfeccionamiento en piano y música de cámara, y una tercera pata que tiene que ver con las artes visuales y en ese marco hay talleres que apuntan al desarrollo y a la formación en grabado, en cerámica escultórica, en fotografía, en mosaico, en morfología y diseño, en máscaras y producciones culturales latinoamericanas. Eso es como el bagaje completo de la propuesta que se está planteando para este año. En los últimos años el arte universitario ha cobrado protagonismo en la ciudad y en la región, en distintos eventos de organizaciones sociales. ¿Esto se ve reflejado en la cantidad de personas interesadas en las inscripciones? Sí, eso podríamos visualizarlo por una parte tomando como dato la cantidad de inscriptos año por año y el año pasado tuvimos más de 600 inscriptos, lo que fue algo así como un 20% más que en el 2017 y hoy cuando hemos abierto las inscripciones ya tenemos 200 inscriptos en los talleres. Lo que da cuenta y lo que uno podría pensar es que vamos a superar la inscripción del año pasado. Teniendo en cuenta que estos talleres son abiertos a todo público, esperan una cierta cantidad de gente, ¿hay un cupo limitado? Mira, me parece bueno esto que me planteas porque es importante marcar o remarcar que los talleres son abiertos a toda la comunidad, no son parcializados a la comunidad universitaria. Y por otro lado también que los talleres son gratuitos. Hasta ahora hemos podido manejar la cantidad de inscriptos y si hay algunos talleres que se han desdoblado y que tienen más de un nivel, entonces entendemos que vamos a poder... Hay talleres que sí tienen cupo y que llegado en la cantidad de inscriptos que se requiere para poderlo llevar adelante, se va a cancelar el cupo y bueno, la gente que quede fuera va a tener posibilidades o en la segunda mitad del año o el año que viene de tener prioridad en la inscripción. Pero básicamente el año pasado pudimos incorporar a la CAS, te diría casi a la totalidad de gente que se inscribió.